Su Comisión Mixta de Justicia Plural recibió solamente 24 postulaciones y aún no se cumple con los requisitos de paridad. Este jueves la Comisión Mixta de Justicia Plural convocó a sesión ante la preocupación de los pocos postulantes que se presentaron hasta la fecha para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, a tres días de concluir el plazo de recepción de candidatos, se prevé llegar al número mínimo requerido hasta el último día. Nosotros necesitamos para el informe del Pleno de la Asamblea Legislativa, una vez se postulen hasta el día domingo, vamos a recibir la recepción de los diferentes postulantes del país. Tenemos en el tema del Tribunal Agroambiental tener un mínimo de postulantes de 14 y un máximo de 28. De la misma manera que tenemos al Consejo de la Magistratura tener un mínimo de postulantes de 10 y una máxima de 20 para elevar al Pleno de la Asamblea Legislativa. Pero también la normativa exige el cumplimiento de la paridad, es decir, tanto mujeres como varones deben tener el mismo número para llenar el cupo necesario. Pero sin embargo, hasta el momento nosotros como miembro de la Comisión de Justicia tenemos los datos hasta el mediodía de las personas que se han presentado, de las cuales tenemos de postulantes, de las y los postulantes al Tribunal Agroambiental, de 10 postulantes solamente tenemos dos mujeres. Y para el Consejo de la Magistratura de 14 postulantes solamente tenemos cuatro mujeres. En el caso de las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional se cuentan con un número total de 30. Y para el Tribunal Supremo de Justicia 35 al cierre de esta jornada.